De vez en cuando en este canal me gusta hacer reflexiones de tipo no musical y esta es una de esas ocasiones. Hace algunos días desafortunadamente estuve muy cerca de un área en la que se registró un ataque fatal hacia una influencer poblana y su novio. No voy a entrar en detalles, no voy a dar mi opinión al respecto porque a nadie le interesa y además me parece de muy mal gusto. Durante los mismos días salió a la luz un video de otro influencer empresario que está encarcelado por golpear a una mujer. En este caso me cuesta un poco más de trabajo tragarme mi opinión, así es que solo diremos que es un patán y ojalá lo refundan muchos años. Y hace un par de horas me topé con una noticia de que una rapera está desaparecida aquí en la ciudad de Puebla. Y esto no es la primera oleada de influencers involucrados en polémica. El norte en Veracruz está rudo. Ya vimos hace varios años a un judío de la Ciudad de México haciéndole cosas raritas a una bandera. Ya vimos a su hermana compartiendo material muy delicado en plataformas digitales. Y a otros muchos o por lo menos varios acusados de cosas que no quiero detallar aquí. ¿Qué pasa? La verdad es que el hecho de que estas personas se autodenominen influencers no tienen nada que ver con las decisiones que toman. Sí, el ser figuras públicas les da un alcance enorme. Pero son personas de a pie metiendo la pata hasta el fondo como cualquier otro. El problema aquí radica en que si son o quieren ser influencers, y mira que esa palabra me revienta la vida porque no me parece que influenciar a la gente sea un trabajo. Tienen una responsabilidad mucho mayor con la audiencia que los sigue. No sé qué vino primero, si el huevo o la gallina. Refiriéndome al huevo como la fama y a la gallina como las decisiones cuestionables que toman muchos de ellos. Lo que sí sé es que es una irresponsabilidad grandísima de su parte comportarse de cierta manera cuando hay gente, y en muchos casos menor de edad, que los sigue. Y que sigue sus pasos como si de un superhéroe se tratara. Y por otro lado, los papás de estos influencers, que en muchos casos son muy muy jóvenes, tampoco pueden cerrar los ojos a lo que están haciendo sus hijos dentro y fuera de redes sociales. Y no, no digo que las personas que nos dedicamos a crear contenido para redes sociales estemos exentos de cometer errores o de vernos implicados en polémicas. No señor. Seguramente más de una persona me ha visto en algún momento tocando el claxon de manera histérica o con un par de copas de más en algún lugar público. La cosa es que no podemos hacer de esto algo cotidiano, ni podemos permitirnos escalar la gravedad de dichas polémicas hasta el punto en el que no podamos gestionar las consecuencias. Aún sin meternos en problemas voluntariamente, ya estamos expuestos a niveles de inseguridad enormes en este jodido país y pues continente en general. ¿Para qué echarle más leña al fuego? Y más aún considerando que traemos una fila de personas atrás que por algún motivo, aún no muy claro, nos admiran. En esta era de las ladies y los lords tenemos que aprender gestión emocional. Nos urge. Es importante que aprendamos a salir de ese pretzel mental en el que nos metemos cada vez que alguien nos ofende. Y justificamos nuestras reacciones de manera súper súper creativas. Cualquier video puede ser malinterpretado y hacer enojar a las personas menos adecuadas. Cualquier acción puede ser usada en nuestra contra, aunque la intención detrás de esa acción no haya sido la que la gente piensa. Y no, tampoco se trata de vivir caminando de puntitas para no vernos involucrados en nada. Creo que todos entendemos las cosas que son honorables hacer y no hacer siendo personas comunes y corrientes y más aún figuras públicas. Así es que creo que hay dos reflexiones aquí. Uno, dejemos de endiosar a personas que no tienen la capacidad de ser guía de nadie. Quizás no por malos, sino porque sencillamente no están en el momento de sus vidas en el que puedan manejar cualquier tipo de liderazgo. Y dos, seamos responsables de la gente que nos rodea. Influencers o no influencers. Todos tenemos personas a nuestro alrededor que dependen de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Si bien no hay un gramo de perfección en mí, no lo hay, ya busqué. Al menos tengo la certeza de que si algún día desafortunadamente termino en una zanja rociada de plomo, no va a ser por nada que haya hecho yo. Con eso me conformo. Nos vemos la semana que entra con más The Vada Sessions. Ahí te ves.